¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Por qué! ¡Dios mío! ¡Por qué! ¡Sací un desnudo! ¡Dios mío! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Por qué! ¡Dios mío! ¡Por qué! ¡Sací un desnudo! ¡Dios mío! Impactantes imágenes que evidencian el dolor desgarrador que siente probablemente una madre, una esposa, al ser notificada con esa desagradable noticia, que su ser querido ha sido asesinado. Aquí tenemos imágenes de lo que justamente está ocurriendo tras este ataque armado registrado en Colonia Llanos de la Unión, frente al Ote 104, esto muy cerca de una fábrica que opera en ese sector de Amatitán. El hombre de 31 años ya fue identificado como Carlos Humberto Contreras Cruz. Por supuesto, ante esto también dos personas más resultaron heridas en este tiroteo y fueron trasladadas al hospital de Amatitán para la atención respectiva. Nuestra compañera Marielos García se ha trasladado inmediatamente al lugar para obtener más detalles de lo que está pasando en aquel lugar. Marielos, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes compañeros, y es que nosotros nos hemos trasladado hacia la Colonia Llanos de la Unión del municipio de Amatitlán. Hace unos momentos, pues, bomberos voluntarios informaban de un ataque armado que se había registrado en este lugar donde un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos. Pero es el portavoz de esta institución que nos comenta más al respecto. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Queremos informar que bomberos voluntarios de la 29 compañía fuimos destacados a lo que es Colonia Llanos de la Unión en las unidades 11, 57 y 10, 28, donde se nos informaba de varias personas heridas con proyectil de arma de fuego. Al hacernos presente a dicha dirección, encontramos en lo que es la vía pública a tres personas, por lo que trasladamos a dos personas, siendo Carlos Manuel Gómez Hernández, de 17 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el cuello y fue ingresado al área roja de dicho centro asistencial. También se trasladó al joven Jonathan Rodríguez, de 24 años de edad. Esta persona presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax del lado derecho. Asimismo, en el lugar ya no se pudo hacer nada por el señor Carlos Humberto Contreras, de 31 años de edad. Esta persona, pues al hacerle la evaluación respectiva, se pudo constatar que posiblemente fue lapidado, ya que a la par de él se encuentra una piedra con manchas de sangre, así como también con exposición de masa encefálica. La persona fallecida fue identificada por la señora Irma Yolanda Suruy, quien indicó ser la esposa de esta persona. Gracias por la información oficial. Y es que vamos a tratar de hacer un recorrido por este lugar donde se registró este ataque armado. Y es que lo que comentan algunos vecinos es que las tres personas que fueron agredidas se encontraban en el interior de la Casa Blanca, que en estos momentos se está haciendo la toma. Mi compañero Alex Álvarez, en la entrada se puede observar prácticamente una mancha de sangre, pues al parecer es una mano que ha quedado acá en este lugar. Los delincuentes lo sacaron a esta persona que quedó fallecida en el lugar, le quitaron la ropa, lo arrastraron hasta este lugar, pues le dispararon y asimismo él quedó lapidado porque tenía una piedra y totalmente desecha la cabeza. Esa es la información que circula en estos momentos. Lo que comentan muchos vecinos en este lugar es que acá es una zona peligrosa, que al parecer pues hay pandillas que operan en este lugar, tanto de la Mara Salmatrucha y de la Mara 18. Y es que algunos escucharon que al momento que ingresaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los familiares gritaban que se habían llevado todas las escopetas que había adentro de esta casa, que habían en el interior de esta casa. Pues podría tratarse de una disputa de pandillas o algo de narcomenudeo en este sector. Familiares pues se han hecho presentes, no han querido brindar declaraciones, al parecer pues están bastante molestos por lo que se registró en este lugar, pero eso es lo que se comenta acá específicamente. Y es que vemos de que en algunas casas hay bastantes señales, logos que representan a esta Mara, a la Mara Salmatrucha, que es la que opera al parecer en este sector. Pero ya se encuentran las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, quienes tendrán que verificar pues toda esta información que circula en este lugar. Con esta información, compañeros, yo retorno con ustedes al estudio principal. Un crimen que podría estar relacionado con las pandillas. Mientras tanto, el Ministerio Público está realizando la investigación respectiva. Mantienen acordonada el área para no contaminar la escena del crimen. Mientras tanto, dos personas se restablecen en el hospital de la localidad, a donde fueron trasladados por los bomberos que atendieron la emergencia. ¡Por qué, Dios mío! ¡Por qué! ¡Soy un desnudo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Mamá!